En Erra diseñamos salas de engorde para lograr la máxima eficiencia en la conversión de los animales. Siempre utilizamos materiales de primera calidad para asegurar una gran durabilidad de todos nuestros productos. Los materiales más comunes utilizados para la fabricación de los corrales de engorde son los paneles de polipropileno o PVC reforzado con fijaciones y postes de acero inoxidable. De esta manera se evitan corrientes de aire favoreciendo el control de los animales. Al tratarse de paneles muy ligeros, el montaje es muy rápido y simple. Simplemente se fijan los paneles laterales a la pared posterior y los frontales van apoyados directamente al suelo, manteniendo siempre los pasillos limpios. En cuanto a los comederos, destacan nuestras tolvas E400 y EP400, conocidas por su fácil regulación y alto índice de transformación. El sistema automático de ventanas y las cumbreras o chimeneas regulables hacen posible un ambiente sano y confortable. Utilizando este tipo de panel opaco y liso, se agilizan las tareas de movilidad y carga de los animales, así como las tareas de limpieza y desinfección, consiguiendo un gran ahorro de agua y reducción del purín. ¡Suscríbete al canal!